Mi dieta mía Mi corazón está triste, anda tan triste, ausente de la sonrisa Al saber que para mí, que para mí fueron falsas tus caricias Hoy me pongo a recordar y a contemplar en silencio Mujer bonita en los momentos de la vida Cuando te estuve en mi brazo besando tus labios rojos Verdad mujer, y eras mi preferida Aunque me mire en sonriente, verdad sonriente Tengo en mi pecho una herida Por una falsa caricia, falsa caricia que me dio mi contentidad Mujer bonita en los momentos de la vida No me vayas a olvidar, te pido como favor Mujer bonita porque me amargas la vida Sabes que yo te quiero desde que te di mi amor Mi dieta mía no seas malagradecida Acabas con mi existencia Con mi existencia si me pagas como olvido Porque es tu tierno querer Tierno querer que marca mi destino Debes de comprender que te quise con locura Mi dieta mía y fuiste mi preferida Que te quiero con ternura, lo sabe tu corazón Verdad mujer, y eres parte de mi vida No penses que nuestro amor Que nuestro amor se convirtiera en ceniza Y a mi pobre corazón Si corazón lo engañaran con caricia